Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías y sacarte un sigilo al final, lo que viene a ser la lectura del sigilo. Sagitario, vuelvo a decir que para la gente que nunca ha escuchado hablar de un sigilo, que busque en Google o en YouTube lo que viene a ser la magia del caos para que tenga una idea acerca de qué es este sello que voy a sacarte al final del vídeo para ayudarte con tu situación. Gracias mil y de corazón, signo de Sagitario, por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias y buenos augurios. 10 de bastos. A ti te aparecen muchas las cartas, signo de Sagitario, como que te cargas muy rápido y enseguida y un rey de bastos ir a de verdad de repente cuando le he dado la vuelta a la carta del rey de bastos, que claramente esta es tu energía, se me ha venido la energía, la imagen de esa persona que viene un tsunami y está ahí en plan que me dé, no va a poder contigo. Claramente estás con unas energías increíbles, súper fuertes, súper elevadas, con unas energías que si aquí te pinchamos, explotas. Es mucha energía, pero que esta energía de cierto modo te hace, signo de Sagitario, iniciar mucha cosa, querer hacer mucha cosa, autoasignarte mucha tarea. Tú sabes, ese niño a lo mejor que se pasa de azúcar y está con mucha, mucha azúcar y está hiperactivo como una hormiga atómica, así se te ve a ti en esta lectura. Eso o, porque aquí hay mucho grupo, signo de Sagitario, aquí te cuesta, vamos a decir, tú estás queriendo iniciar cierta cosa, cierta aventura, cierto negocio, lo que sea, un comienzo y punto, pero que tú tienes aquí una mochila emocional que se te está diciendo que oígame señor o señora, esto no le toca a usted, no te toca, signo de Sagitario. Claramente es fácil hablar, pero bueno, yo sé que el que está en el ojo del huracán, este eres tú, pero que aquí se te veo con unas energías de poder con todo, con mucho carisma, con mucha confianza en ti mismo, con mucha energía de fuego, de que dices, bueno, esto que es un infierno, me vais a hacer vivir, por ejemplo, un infierno, pero yo soy aquel que juega con ese fuego, yo soy el que realmente lo manipula, o sea que no te quema nada ya. Tú de un fuego vas, no sé, a crear algo, a hacer barbacoa, no sé, a ti ya nada te da miedo, ya nada te... no como que nada, imposible, es que es imposible. Estás vibrando con mucha energía, yang, signo de Sagitario, seas hombre o mujer, aquí da igual, una energía de hacer, una energía de comenzar, una energía de salir hacia adelante, de hacer mil cosas, una de dos, o este comienzo a ti te cuesta porque me llevas una mochila emocional, como he dicho antes, o porque de repente estás con mucha energía, como he dicho antes, la hormiguita atómica y me empiezas aquí mucha tarea, mucha cosa, todo, 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 y al final, ¿qué pasa? Que tienes una sobrecarga, aquello de que ya te ayudo yo, ya te hago yo esto y lo otro. Dios mío, se te está dando esta energía para que hagas cositas contigo y con tu vida, para que empieces algo. A lo mejor tú llevas tiempo queriendo comenzar algo, pues aquí está esta energía ahora, canalízala hacia algo y Sagitario, mucho, mucho, mucho ojo. Mañana mismo, día 28, vamos a estar con una descarga energética flipante. Por lo tanto, armoniza estas energías un poquito, que busques un poquito activar tu parte yin mediante bailar o cantar, cocinar, una bañera, meditar, lo que sea, porque mañana vamos a tener más energía. Y aquí vamos a tener cierta jaqueca, Dios no quiera. Dolor de espalda, lo que sea, porque tienes demasiada energía en el cuerpo. Así que, bueno, Sagitario, vamos a ver. Una reina de oros, dos de bastos. Ahí está, palacio de bastos y el ocho de bastos. Si es que tu energía es impresionante, si es que hasta incluso dos y ocho, un diez. Si es que, y debajo de ti te ha quedado la energía de palacio. Te digo, la energía de la reina de oro es una persona, a lo mejor, que, bueno, que ahora mismo, hoy, por ejemplo, no habéis hablado, porque esto es, aquí habla de una mujer de una energía yin, que a lo mejor tú eres una chica de energía yang y esto es un chico de energía yin. Da igual, total, que estás hablando con alguien, ¿vale? Y esta persona es como que te ha dicho, te está diciendo que tiene algo para ti. Una invitación, una oferta, una cosa que te quiere contar o lo que sea. Y esta persona realmente es como de cuidar a la gente. Te tengo aquí con unas energías del dos de bastos. El hablar con una persona, vamos a decir, acerca de un plan. Un plan que estáis llevando a cabo para muchos este fin de... Esto como si es irnos a dar una vuelta y ir a tomarnos algo. Que te vengas a casa, que vaya yo a la tuya. En general, una de dos. O esta gente viene a tu casa, ¿vale? Y lo estáis organizando, a pesar de que tú tienes aquí una energía de 10 de bastos. Y estás viendo que quizá esto ahora mismo, pues te queda un poquito, beh, grande. Estás ya, pero hay una cosa que te dices, es que te va a sentar bien. Te va a sentar muy bien. En total, dejando esto aparte, signo de Sagitario, yo te veo con estas energías de mucho, mucho sanar espiritual. La energía de palacio de bastos es un sitio en el que alguien aquí, vamos a decir, una persona está viviendo cierto sanar espiritual emocional. Esto como si es una orilla del mar, la orilla de un río, un, pues yo qué sé, tu terraza, tu jardín, tu azotea, lo que sea. Un sitio que, pero es que es algo tuyo esto. Esto es algo tuyo porque te ha quedado justo debajo. O es tu casa, o es un sitio al que tú estás acostumbrado a ir. Vale, total, te veo aquí un sanar impresionante que te va a sentar muy bien. Pero es que te tengo con las energías del 8 de bastos. Tú no vas a saber estarte quieto si no eres Sagitario. El 8 de bastos es la necesidad de hacer. Es el hacer. Vale, te dicen, te quitamos este 10 y te dejamos este 2, que es vamos a planificar y un cambio de dirección y de actitud. Se viene el 8 de bastos, que es el quejarse por la apatía. Vale, sí, he estado muy bien, pero necesito hacer algo. Necesito hacer algo. No sé, me vas a decir, no, es que yo soy muy calmado, muy calmada. Observa, observa. Es como, no digo una energía de ansiedad. Es una energía de actividad y creatividad. Mucha creatividad hay en ti, por lo tanto, aprovéchala. Es como que tú estás yendo a mucha velocidad, a muchísima velocidad. Fíjate, todo es de fuego. Como ya vengo avisando desde hace un par de semanas, me parece que el sol ahora mismo está en Leo. Por lo tanto, a ti esto te afecta y mucho. Lo estás canalizando con una energía impresionante. Y mañana más. Pero que la energía que hay a tu alrededor es una energía de oros. El enfocarte en algo. Enfocarte en algo. Como te he dicho antes, hacer manualidades, meditar, cocinar, una bañera, observar el cielo. Yo qué sé, lo que sea. Un 6 de copas y un 5 de bastos. Pues mucho cuidado con las discusiones que pueden surgir con la familia, con los niños que hay a tu alrededor. Yo te voy a decir esto. Puede que ahora mismo se dé una complicación. Se dé lo que sea que tú estás viendo desde tu razonamiento que tú tienes razón. Aquí yo no digo ni que está bien ni que está mal. Eso no le toca a nadie decirte esto. Pero aquí sí. Esto es tu punto de vista. Tú eres el que está explotando con alguien aquí. Porque es que ya te digo, te pinchamos y explotas. Y hay algo aquí que te pincha y te dice, pues ya verás ahora cómo explotó. Así que signo de Sagitario te está diciendo que tienes esa fuerza de voluntad a la hora de, ¿cómo se dice esto? De dominar, de canalizar. Tú tienes aquí las herramientas, las habilidades y el conocimiento necesario para hacer de esta situación algo mucho mejor. Ahora sí, para un grupito pequeño de vosotros, esta es tu gran oportunidad de decirle ciertas cosas a la cara a una persona que está regresando de tu pasado. Como si es una vecina tonta que te ha tocado mucho las narices y ahora pues está volviendo a hacer lo mismo. Y dices, buh, es que te estaba buscando. Es que gracias por venir y aquí hay una explosión. En fin, no digo nada más. Que después se dice que yo invité. Ya no te invito a que discutas. De hecho, mucho cuidado con esta discusión. En fin, Sagitario. Tu energía, madre mía. Me encanta, ¿eh? Mira, el consejo, la respuesta o la pista de los ángeles te está diciendo que te lo vuelvas a pensar. Eso. Que te lo vuelvas a pensar. Mira que es una lectura muy graciosa y muy bonita. Pero una energía impresionante. Es como coger a un gigante y decirle, ven, vamos a razonar y vamos a hablar. Que no se tiene que quitar esto, que no se tiene que romper lo otro. Es una energía muy de Hulk. Pero que no te cabreas aquí. Sencillamente estás canalizando unas energías impresionantes. Vamos allá. Bueno. Signo de Sagitario. Ahí está. Ahora, el sigilo que te ha quedado, que te aparece ahora mismo, es del elemento aire. ¿Vale? Te está diciendo para que empieces a trabajar un poquito con el elemento aire. Para que cortes cualquier tipo de pensar. Vamos a decir que no te deja ver la verdad de una situación. ¿Vale? La verdad de una situación. Es un sigilo que va muy bien. Y bueno, yo no sé qué decirte. No te tapes el ombligo a la hora de activar ningún sigilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, si tú no conectas con eso, entonces, ¿pa qué? En fin, signo de Sagitario, déjame saber si te está aplicando, si estás en ese modo gigante o qué. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.